¿Qué tal mi gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Hoy es bien si te toca un video nuevo, gracias a Dios una semana más ha pasado y ahora vamos a poder disfrutar de nuestra familia y para eso vamos a preparar para todos ustedes torta de papa, comenzamos Y los ingredientes van a ser 500 gramos de papa previamente cocidas 150 gramos de harina 1 huevo, sal y pimienta al gusto jamón a tu elección queso manchego, pimiento morrón y cebolla vamos a colocar nuestras papas y vamos a tomar un triturador y vamos a ir machacando nuestra papa a manera de que nos quede como puré esto ya lo hemos hecho en otros videos así que esto para ustedes no es nuevo y pues así vamos a ir machacando todas nuestras papas y una vez que ya estén listas vamos a ir agregando nuestros demás ingredientes bueno pues ya terminamos de machacar las papas y ahora lo que sigue es vamos a tomar el huevo lo vamos a agregar vamos a tomar nuestra pimienta agarramos la sal retiramos al machacador y empezamos a mezclar todo bien mezcladito para ir integrando los sabores a la papa ya una vez que tengamos todos los ingredientes mezclados les digo que más vamos a seguir haciendo bueno pues ya terminamos de mezclar todos los ingredientes miren como nos quedó y lo que vamos a hacer ahorita es agregar los 150 gramos de harina la harina nos va a servir para formar una masa vamos a empezar a mezclar toda la harina con el puré bueno yo creo que mejor lo vamos a hacer con la mano porque dicen que chef que no se mancha no es chef entonces vamos a empezar a mezclarlo para que nos quede bien mezcladito todo una vez que terminemos ahorita les digo que sigue bueno pues ya terminamos recuerden que si al final esto no les queda como una masa no se preocupen pueden ir agregándole más harina hasta que traten que les quede como una masa si no les queda así pues recuerden que esto lo vamos a pasar al fuego y el fuego nos va a ayudar para que la harina y el puré pues ya se haga así nuestra tortita así que vamos a pasar esto al fuego y continuamos bueno pues vamos a poner nuestro sartén al fuego alto y vamos a agregar un poquito de aceite vamos a tomar un papel y lo vamos a embardunar alrededor de todo el sartén que nos quede bien aceitadito porque aquí vamos a poner nuestra masa vamos a poner la masa la mitad vamos a colocar solo la mitad y la tenemos que expandir por todo el sartén por eso les comentaba que como no nos quedó como una masa nos va a costar un poquito de trabajo pero no se preocupen nos tiene que quedar por el calentamiento de la masa bueno así lo tenemos que poner y vamos a empezar a agregar el jamón vamos a poner una rebanada otra rebanada ahora vamos a colocar nuestro queso que no sobresalga del jamón yo aquí ya lo puse así vamos a componerlo que no sobresalga del jamón creo que ahí está bien vamos a cerrar aquí el medio que quede bien cubierto y vamos a agregar nuestros pimientos y la cebolla alrededor que no se nos hagan que quede aquí el medio recuerden que esto sea a su gusto miren que rico nos va a quedar ya terminamos vamos a bajarle a la flama a fuego bajo vamos a volver a poner nuestro jamón para tapar lo que pusimos aquí para tapar el pimiento otra rebanadita ahora si ya tapamos ahora con la mitad de lo que nos quedó de la masa vamos a poner una capa aquí a manera de que tapemos esto y se haga la torta bueno pues aquí vamos vamos a extender y una vez que hayamos terminado de cubrir todo lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí aproximadamente de 15 a 20 minutos bueno mi gente pues han pasado ya 20 minutos vamos a abrirlo ahorita viene la parte más difícil al menos para mi vamos a tomar nuestro sartén y con mucho cuidado lo vamos a deslizar y así lo vamos a poner vamos a tomar el sartén ahora lo vamos a poner arriba del plato y volteamos rápido y ahora vamos a retirar y vamos a dejar que la parte de abajo se empiece a cocer y vamos a poner nuestra tapa otra vez de 10 a 15 minutos aproximadamente bueno mi gente pues esto ya está listo es hora de apagarlo lo vamos a servir y a probar bueno mi gente pues esto ya está listo y vamos a pasar a probarlo bueno gente pues vamos a probar esa es la parte del video que más me gusta bastante, bastante bueno está doradito muy rico muy recomendable así que yo voy a seguir comiendo nosotros para el siguiente video adios bueno mi gente pues hasta aquí el tutorial de hoy recuerden que si el video les ha gustado acompáñenlo con un me gusta recuerden dejar sus comentarios aquí abajo suscríbanse al canal en el botón rojo que está aquí dale click de verdad que nos ayudas mucho para que crezcamos si te gustó el video recuerda compartirlo en todas tus redes sociales yo soy Carlos nos vemos para la próxima hágame el favor de ser felices Dios me los bendiga cuídense mucho la cocina también es para hombres adiós